La Alcaldía del Poder Ciudadano de Granada ha iniciado a ejecutar el plan de limpieza de 17 kilómetros de cauces naturales, aportando de esta manera la protección de nuestro medio ambiente. Este plan viene a ayudarnos a nosotros los granadinos a evitar las inundaciones. La Alcaldía de Granada va a limpiar 17 kilómetros de cauces, priorizando los puntos críticos en donde tenemos como foco de inundaciones. Este plan es ejecutado anualmente por la municipalidad y dentro de los objetivos es reducir los niveles de riesgo en sectores considerados vulnerables a inundaciones, logrando recolectar grandes cantidades de desechos sólidos. Vamos a tocar los puntos de planta eléctrica, antigua planta eléctrica, cauces vía solidaridad, desembocadura del arroyo Zacateligüe. Desde Granada, Ulises Busto Chávez, Multinoticias.